Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque El Santoral correspondiente a este día 5 de enero corresponde a Nuestra Señora de la Providencia celebrada en algunos lugares de Venezuela y también muy reconocido nombre en Puerto Rico Santos Telesforo, San Eduardo, San Teodoro, San Simeón Estilita, Amelia y Emiliana Nosotros recordaremos a San Simeón Estilita Nació en el año 400 en el pueblo de Cisán en Cilicia, cerca de Tarso donde nació San Pablo Estilita significa el que vive en una columna de pequeño se dedicaba a pastorear ovejas por los campos, pero un día al entrar en una iglesia oyó al sacerdote leer en el Sermón de la Montaña las Bienaventuranzas en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo se entusiasmó al oír cuando Jesús anuncia dichosos serán los pobres porque de ellos es el reino de los cielos dichosos los puros de corazón porque ellos verán a Dios se acercó a un anciano y le preguntó qué debería hacer para lograr cumplir esas Bienaventuranzas y ser dichosos y el anciano le respondió lo más seguro sería irse de religioso a un monasterio se estaba preparando para ingresar a un monasterio y pedía mucho a Dios que le iluminara qué debía hacer para lograr ser santo e irse al cielo tuvo un sueño vio que empezaba a edificar el edificio de su santidad y que cavaba en el suelo para colocar los cimientos y una voz le recomendaba ahondar más, ahondar más y al fin oyó que la voz le decía sólo cuando seas lo suficientemente humilde serás santo a los 15 años entró en el monasterio como era muy difícil conseguir libros para rezar se aprendió de memoria los 150 salmos de la Biblia para rezarlos todos los días, cada semana 21 cada día se le considera el inventor del silicio es decir, una cuerda hiriente que algunos penitentes se amarren en la cintura para hacer penitencia se ató la cintura un bejuco espinoso y no se lo quitaba ni de día ni de noche esto para lograr dominar la tentación se fue a vivir en una cisterna seca abandonada y después de estar allí 5 días en oración se le ocurrió la idea de pasar 40 días de cuaresma sin comer ni beber para que nadie vaya a creer que esto que estamos narrando son cuentos inventados o leyendas recordamos que la vida de San Simeón Estilita la escribió Teodoreto quien era monje de aquel tiempo y luego fue obispo de Ciro ciudad cercana al sitio de los hechos la gente acudía por montones a pedir consejos a Simeón de Estilita él les predicaba dos veces por día desde su columna y los corregía de sus malas costumbres convirtió a miles de paganos algunos lo insultaban para probar su paciencia y nunca respondió a los insultos ni demostró disgusto por ellos hasta obispos venían a consultarlo y el emperador marciano de Constantinopla se disfrazó de peregrino y se fue a escucharlo se quedó admirado del modo tan santo como vivía y hablaba Señor Jesús a que como Simeón de Estilita recordemos todas aquellas palabras tuyas si no hacéis penitencia todos pereceréis y que nos dediquemos a ofrecer penitencia por nuestros pecados por los pecados del mundo entero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!